Muchas gracias compañeros del control principal de Hablecomo Habla, Televisión Digital. Bueno, una vez que se han dado ya los valores que se han establecido para el nuevo salario mínimo, todavía hay algunas cositas que faltan por firmar este acuerdo. ¿Qué es lo que les está faltando para firmar, don José García, usted como representante de la Central General de Trabajadores, ante esta mesa tripartita? Sí, gracias por la oportunidad. Una vez más que todo, los valores creo que ya están más que todo definidos. Lo que nos falta un poco es poder consensuar los puntos que son adheribles a lo que es el salario mínimo. Uno de los puntos es cómo ayudar a los trabajadores en cuanto a mantener ese poder adquisitivo que es los precios de la canasta básica. Se está buscando un mecanismo, lo cual ya se va a discutir mañana y va a verificar el escrito. El otro punto es más que todo el sistema de inspecciones y acompañamiento que se va a hacer para el cumplimiento del mismo, porque sabemos que hay mucho incumplimiento, pero estamos buscando el mecanismo para hacer que sea efectivo y de una otra manera llegue al trabajador. Ahora, todavía no se ha firmado el acuerdo. Esperan firmarse en la reunión de mañana. ¿Cuándo estaría publicado en el diario oficial La Gaceta para que esto sea ya oficial? Bueno, mañana tenemos la última reunión. Consideramos que mañana finiquitamos todos estos puntos y mañana mismo estaríamos firmando el acuerdo. Por ahí creo que automáticamente el presidente de la República mandará a que se publique por diario oficial La Gaceta, porque tendría que entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2017. Ahora, don José, los valores que ya se mencionaron del 3.3%, del 5%, del 6% en la negociación a dos años, ¿es eran los valores que ustedes llevaban como representantes de las centrales obreras o hubo que aflojar un poco? No, por supuesto. Ya nosotros no eran los valores, tomando en cuenta y siendo real, de que el costo de vida está caro, está súper alto, el caro está básico, pero también teníamos que escuchar la parte empresarial, donde también sabemos que las pequeñas y microempresas son las que más dan empleo, y que a través de un estudio ellos daban a conocer de que con un porcentaje alto, pues prácticamente lo que se estaba haciendo es cerrando algunas empresas y en otras pues el despido sería masivo. Entonces, claro, nosotros no estamos tampoco para que el compañero o compañera pierda su empleo, sino ver de qué forma llegamos a una negociación y que por lo menos podían incidir en esa parte de la escala inflacionaria que está pasando el país. ¿Cuáles eran los valores que ustedes llevaban como centrales? Bueno, nosotros estábamos manejando más o menos un 10, un 12 por ciento. ¿En general? En general, pero como les digo, esos eran valores en base a un costo de vida real que se está dando ahorita. Muchas gracias. Don José García, representante de las centrales obreras ante esta comisión tripartita en la negociación del salario mínimo. Mañana quizá puede ser la última reunión de esta comisión para establecer ya, firmar definitivamente este acuerdo y que el presidente lo sancione y que sea enviado al diario oficial de la Gaceta y sea publicado para que entre en vigencia ya a partir de esta primera quincena y que el primer pago de la primera quincena de este mes de enero ya salga reflejado el aumento para todos los empleados del sector obrero o del sector privado del país. Con este informe retornamos al control principal de Hable como habla Televisión Digital.